¿Has visto la avioneta que esta por ahi? Bueno, fuselaje es lo que queda. ¿Ah si? Habrían que tener un estelado o algo así. Una vez iba andando por ahi y había una avioneta que no la ha vuelto a saber como... Pero mas o menos, debe de estar por donde el nevero es alargado. Porque lo que hicimos aquel día, tuvimos hasta ahi y de ahi tiramos, intentando acortar la cuerda. La cuerda neva para la cuerda y tiramos hasta arriba. No llevamos ni campones ni nada, habiamos venido a dar un bateo. Mirad, un segundo, girad la cabeza un segundo solo. ¿Qué pasa?